Música Solicito a la Honorable Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría General de la Nación investigar la conducta de este atarván, la legalidad de sus posesiones y la contabilidad de sus negocios. Y si alguien le tiene algún guardado al palurdo, por favor que lo saque a relucir. Música 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 Diego desafortunadamente dejó de existir que por los medios se proliferó la noticia de que había sido por COVID. Ese mismo día le escribí al señor Bruno, ese mismo día. Señor Bruno, bueno Bruno ha sido amigo. Lamento mucho lo que sucedió como padre, pues sentí un dolor inmenso, era un chico muy querido. Y le dije, le recuerdo que el hotel tiene una deuda con él y yo la voy a asumir. No me contestó nada y el mes, en junio, volví a escribirle, o en julio. Bruno, reunámonos para mirar cómo le voy a hacer los pagos, porque me toca asumirlos a mí porque el hotel está quebrado. No me contestó, tampoco me contestó, aquí está el mensaje, me veo por los dos chulos azules que lo leyó, no me contestó. Después le he vuelto a escribir varias veces cómo hacemos para sentarnos, para que por favor miremos las cuentas que yo las voy a asumir, a pesar de tener esa situación económica tan precaria que tengo hoy. Gracias por ver el video. Bueno, como ven, pues están las pruebas para desvirtuar estas graves acusaciones. Yo debo decir que entiendo como padre el dolor que debe estar sufriendo Bruno, más si las circunstancias de la muerte no fueron del COVID como lo habían anunciado. Pero esto no es obvio, para que él se venga contra mí con calumnias que yo tendré que desvirtuar ante la ley, por lo cual anuncio acciones legales para limpiar mi nombre, porque nunca, nunca en la vida ni he robado a nadie, ni he estafado a nadie. De modo pues que ya les seguiré contando qué pasa y sí me causa mucha tristeza que haya sectores de los mismos compañeros tratando de enlodar mi nombre por los últimos acontecimientos que han sucedido en la política, en el pacto histórico, en la segunda vicepresidencia del Senado, etc. Bueno, gajes del oficio para adelante y lo más importante es que podamos demostrar con pruebas, no con palabras, todo esto que he manifestado. Muchas gracias. Con el perdón de Bruno, porque muchas veces le pedí que nos reuniéramos para arreglar las cuentas, sé quién está detrás de este video, sé que ese video no es espontáneo, tiene mucha producción, sé qué personas me quieren destruir y no son los del uribismo, porque ni siquiera ellos son tan bajos como los propios compañeros. Gracias.